¡Suscríbete al canal! Y las operaciones que Python nos da en la disposición para poder programar y obtener funcionalidad que sea de utilidad para nosotros. Una de las cosas que podemos hacer en Replit para darnos un poquito más de espacio, en este caso que el monte es un poquito grande, es que podemos configurarlo para que tenga otro tipo de distribución. Si vamos aquí a Settings vemos que hay diferentes tipos de layouts. Este, el primero que es side-by-side, quiere decir que tenemos nuestro código aquí y la consola de ejecución del lado derecho. Pero podemos poner los Stacked, que quiere decir que uno está arriba del otro. Adicionalmente podemos ocultar este menú, oprimiendo ahí, y tendremos muchísimo más espacio disponible. Entonces, hay varios tipos de datos que podemos utilizar en Python. El primero, ya lo hemos visto, son las cadenas. Y una cadena es una concatenación de caracteres. Por ejemplo, esta es una cadena. Acuérdense que puede estar entre comillas dobles, o también puede estar entre comillas sencillas. Y vimos que hay un tipo de cadenas, que son las FString, que empiezan con F, que pueden estar entre comillas dobles, o también entre comillas sencillas. Ya vimos un poquito para qué sirve, vamos a reposar algunas cosas adicionales. Otro tipo de dato que tenemos son los numéricos. Básicamente, uno serían los enteros, que son los integers, por ejemplo 55. Pero también existen los floats, que son los flotantes. La característica es que tienen algún punto decimal. Y finalmente tenemos los booleanos. Pueden ser valores como true. Es importante recalcar que es true con la primera T mayúscula. O que también puede ser false. Estos solo existen dos valores. Ahora, cuando hacemos operaciones, que hemos visto algunas operaciones. Por ejemplo, la operación, las básicas, que son suma de esta multiplicación. Si se fijan, no es una X, es un asterisco. La división. Hay otra división que se hace con una doble diagonal. Ahorita les voy a explicar qué es lo que hace. Y existen otras... Entonces, vamos a tratar de correr esto. No nos debería dar nada porque no estamos haciendo ningún print. Simplemente estamos poniendo los tipos de datos. Pero algo importante aquí es algunas operaciones. Por ejemplo, la de suma aplica para cadenas. ¿De acuerdo? Y si se acuerdan, cuando aplicamos una suma en cadenas... Vamos a definir el resultado de esta operación. Cadena 1 más cadena 2. El resultado es la concatenación de ambas. Las está juntando. Aquí dejé un espacio. Si te doy ese espacio, las está concatenando. ¿Qué sucede si trato de hacer una suma de una cadena o de un string con otro tipo de dato? Por ejemplo, con un íntegro. Lo que me va a decir Python es que hay un error de tipos y que solo puedo concatenar strings a strings. ¿De acuerdo? No puedo concatenar un string con un íntegro. Un error común que puede sucedernos es que tratemos de sumar una cadena con un íntegro. Y que pensemos que porque esa cadena está o contiene un entero o puros enteros. Por ejemplo, si tuviera este 11 más 1. En algunos casos podríamos pensar, bueno, lo que aquí me va a dar es un 12. ¿No? O lo que me va a dar es un 111. Pero en todos los casos, como lo acabamos de ver, nos va a dar un error de tipo. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio esto de esta forma? Ahí me va a dar 111 porque sí está concatenando dos cadenas. Simplemente las está uniendo y es lo mismo que si yo hiciera esto. Lo mismo va a suceder con otros tipos de datos. Pero, en este caso, por ejemplo, es un entero. Si le sumamos un 1 que es otro entero, en esta situación la operación sí es permitida entre estos dos tipos de datos. Podemos hacer algunos experimentos. Por ejemplo, en este caso vemos que Python le está dando un valor de 1 al true. y al false le da un valor de 0. Entonces, true es igual a 1 y false es igual a 0. Bueno, entonces, si yo aquí sumo false, pues esto me imprimiría el mismo 55. Entonces, vemos que en algunos tipos de operaciones sí se permite la suma entre tipos. True, true es igual a 1, porque es 1 más 0. Y también, desde luego, es posible hacer enteros más rotantes. Aquí me da 56.5 como me lo hubiera esperado. Es importante distinguir que prácticamente, creo que la única que nos faltó probar, que lo vamos a hacer ahorita, es verdadero, y le vamos a sumar true. Esto debería dar un error, ¿de acuerdo? Porque, como vimos, esto lo considero un entero, es un 1. Y aquí sí me da un error de tipo de dato. ¿Qué sucede con las fstrings? Las fstrings, si yo quisiera aquí imprimir, por ejemplo, hago una operación de propina. La propina es igual a total, en mi cuenta, aplicado por 0.15. Y el total, vamos a suponer que me gasté 100 pesos. Entonces, la propina, si quiero imprimirla, la propina es de... Luego quiero concatenar el cálculo que acabo de hacer. Esto me va a dar un error, ¿cierto? Porque estoy tratando de concatenar un string, una cadena, con un valor que es un flotante. De acuerdo a esta operación, me regresa en este caso un flotante porque va a tener punto decimal. Esto es un error. Si yo quisiera hacerlo, tendría que convertir este valor a una cadena. Y la función que habíamos visto, que se utilizaba como una finalidad, era el str. Entonces, aquí ya está permitiéndome la concatenación. Pero hay una forma mucho más sencilla de hacerlo con los fstrings. Ya lo habíamos visto. Creo un fstring. Voy a poner exactamente lo mismo. La propina es de... Aquí no necesito sumar ni convertir a string. Simplemente voy a poner llaves y variable. Y el resto de mi cadena. Y eso me va a permitir imprimir exactamente lo mismo. Es mucho más legible esta forma de hacerlo y no tengo que hacer la conversión. Python va a hacer la conversión a cadena de manera automática utilizando fstring. Pero ya me ahorré esta notación que está aquí, esta suma. Y el tener que convertir explícitamente mi variable a string. Entonces, por eso las fstrings en este caso son mucho más valiosas. Así como convertí string, hay otras funciones de conversión. Por ejemplo, si quisiera yo convertir... ¿Qué pasa si tengo el ejemplo que pusimos hace rato? Resultado igual a 111. Esto es un error porque no son del mismo tipo de dato. Pero yo puedo convertir esa cadena a un entero. Entonces, si quisiera hacer... Vamos a detener esto. Y otra vez ya me está dando el error de conexión. Voy a cambiarme. Stop. Dice línea 16. Resultado. Aquí, si se fijan, no ha actualizado. No ha actualizado. No puedo guardar. Files. Espero que ya esté. Voy a recargar esto. Entonces voy a correrlo de nuevo. Y aquí voy a imprimir el resultado. En este caso, estoy haciendo la conversión de este string a un entero. Y la conversión me da como resultado 111. Luego le sumo 1 y ya me da 112. Entonces, así como está esta función que convierte un entero o un flotante a un string, tengo esta que convierte un string a un entero. Y lo mismo va a suceder si quisiera yo convertir el true, que ya habíamos dicho que vale 1. Lo estoy imprimiendo. Voy a convertir todos estos. Pero también puedo convertir, por ejemplo, que pasa si convierto, o sea, imprimir links de una cadena que sea 111.75. Aquí me está diciendo que no puedo convertir esta literal o este string a un entero de base 10. Y desde luego, porque estoy incluyendo un punto decimal. Entonces existe otra función de conversión que es float que sí me va a permitir hacerlo. Y ya esta podré sumársela a un entero o a un float. Entonces vemos algo aquí importante que es que si tratamos de convertir una cadena a entero que no es un entero me va a arrojar un error porque esto no es por sí mismo un entero de manera correcta. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a ver un poquito el otro tema que son las operaciones de matemáticas que se pueden hacer en Python por default. Por ejemplo, ya vimos la suma nada distinto a lo que hubiéramos esperado la resta nos va a dar un 4 luego tenemos la multiplicación que ya dijimos que es un asterisco 2 por 8 nos va a dar 16 luego tenemos la división es importante decir que en las lecciones recientes de Python la división siempre nos va a regresar un flotante en este caso 2 entre 5 nos dio 0.4 ¿cómo podemos checar el tipo de un de una variable? Entonces existe una función que se llama type 2 entre 5 si yo imprimo el resultado de esta función va a decir el dato resultante de esta operación pero también puedo hacerlo con variables ahorita lo vamos a hacer y aquí me dice que esto este resultado que está dentro de type es del tipo float obviamente si yo tengo una variable división es igual a 2 entre 5 y luego imprimo el type de división va a decir de qué tipo es esta variable que es float ¿qué pasaría si yo hiciera una división de números exactos? 10 entre 5 es exacto es 2 ¿cierto? pero como ya les acabo de mencionar en este caso nos va a decir que es un float porque todas las divisiones son flotantes ahora existe un tipo de división que le llaman el floor division que lleva doble diagonal voy a aumentar esta y en este caso si fijan me da un mint ahora ¿cuál es el resultado de esa división? es 2 en este caso es exacto pero hagamos una distinta dividámoslo entre 3 3 la división normal vamos a hacerla y nos va a dar 3 3 3 3 3 5 ya veremos en algún otro video por qué da un 5 al final básicamente es la forma en la que Python almacena los números un punto flotante pero lo importante aquí es distinguir que el floor division que es los dos diagonales nos regresan 3 podríamos decir entre 4 voy a hacer estas dos para que vean este otro este otro caso si se fijan en este caso incluso aunque sea 2.5 el floor division nos sigue regresando 2 no es un redondeo hacia arriba ¿de acuerdo? otra forma de explicar el floor division básicamente es decir que si el resultado en números decimales por ejemplo vamos a suponer este fuera el número decimal lo único que hace es ubicarlo y regresarme la parte entera ¿de acuerdo? aquí todo el punto 34 52 34 2 elimina se está truncando no se para y me deja exclusivamente el 1 hay una función que hace eso en Python que se llama floor si yo le pongo ese número que dijimos y lo imprimo me va justamente a devolver ok es parte de una biblioteca ya veremos en los siguientes videos a que nos ayudan las bibliotecas si yo imprimiera esta función ¿de acuerdo? me va a regresar eso que dijimos lo separa y lo lleva al entero menor siguiente ¿de acuerdo? por eso se llama floor porque lo lleva hacia abajo hay otra hay otra que se llama ceiling que ya en otro video específico de esta librería lo veremos pero esto hace exactamente lo contrario que es llevarlo al siguiente punto entonces en este caso me da 2 independientemente de que esté arriba o abajo del punto 5 como se podría esperar con algunas funciones de redondeo de hecho la función round que esa ni siquiera pertenece a la librería de math sino es de la librería estándar de python tiene algún comportamiento muy específico que en este momento no vamos a detallar pero por ejemplo si ustedes redondearan 2.5 vamos a entenderlo para que lo vean lo que normalmente esperaríamos es que fuera 3 ¿no? porque esperaríamos que cualquier número mayor o igual 2.5 lo llevara a la siguiente unidad pero hay una implementación específica de esta función de redondeo que tiene que ver con algunas funciones estadísticas y con mantener el redondeo de una muestra aleatoria de números centrada alrededor de pues de un promedio que hace que por ejemplo si yo imprimo el round de 3.5 si fuera consistente estaría esperando que fuera 3 cierto pero en este caso va a ser 4 y bueno se los voy a explicar rápidamente pero después haré un video más detallado el tema es que está redondeando hacia arriba no redondear hacia arriba o hacia abajo sino que redondea al siguiente número par ¿de acuerdo? entonces en este caso si se fijan punto 5 en realidad está la mitad entre el 2 y el 3 ¿por qué debería convertirlo o en general no hay varias estrategias para hacer esos redondeos es que en algunos casos los haga hacia arriba y en algunos casos los haga hacia abajo y la forma default en la que Python hace eso de acuerdo a algún estándar que se definió es que en este caso si el redondeo es a un número par lo haga a ese número par y en este caso también lo hace al número par ¿de acuerdo? pero en este en el primer caso en el 2.5 lo hizo bajando ¿cierto? que fue el 2.5 se convierte en 2 en este caso lo hace subiendo el 3.5 se convierte en 4 entonces esa es la estrategia de redondeo que pudiera causar en algunas aplicaciones muy específicas pues errores si estuviéramos esperando un comportamiento tradicional al que nos enseñan en la escuela de que 2.5 se redondea a la siguiente número ¿no? que sería 3 en este caso perfecto ¿qué otras cosas podemos hacer? además de nos falta alguna operación habíamos visto suma, recta, multiplicación división vimos la floor, division y la otra es la exponenciación entonces 2 al cuadrado se hace de esta manera con dos asteriscos me tendría que dar 4 si quisiera yo dividir por ejemplo perdón sacar raíz cuadrada de un número entonces podría decir 9 elevado a la que a la 1 medio ¿cierto? entonces voy a dedicar 3 entonces esta es raíz cuadrada y al cuadrado ¿cierto? y finalmente hay otra que se llama módulo que es el porcentaje entonces 10 módulo 3 ¿de acuerdo? lo que me da es 1 que quiere decir que es 10 lo dividido entre 3 me da 9 y 10 menos 9 es 1 entonces es el residuo de la división antes de que se vaya a decimales ¿cierto? este es otro que se utiliza de manera frecuente para hacer conteos de X número de números en un ciclo donde los números van incrementándose de 1 a 1 ya veremos también algunos ejemplos de esto es importante decir que al igual que cuando nos enseñaron a hacer operaciones matemáticas en la escuela los lenguajes de programación tienen ciertas prioridades o cierto orden de precedencia entonces hay ejemplos pues por ahí que te dicen cuánto es el resultado de 3 más 5 por 2 24 más 20 hay un orden de precedencia y ese orden de precedencia lo que me indica es cómo debo resolver las operaciones y en el caso aquí ahí tengo varias operaciones una suma una multiplicación una división otra suma entonces en general lo que voy a hacer primero es raíces cuadradas o exponenciaciones el cuadrado entonces tengo esto luego en el siguiente orden van a estar la multiplicación y la división en el siguiente orden van a estar la suma y la resta y cuando por ejemplo en este caso tengo todas estas operaciones cuáles tendría que hacer primero que sean de mayor orden son mi división tengo una multiplicación de 5 por 2 y luego una división de 2 entre 4 cuál de estas dos debería ser primero la primera que voy a hacer va a ser la que está de izquierda a derecha en primera posición por lo tanto primero haría el 5 por 2 que me va a dar 10 luego lo voy a dividir entre 4 que me va a dar 2.5 de ahí voy a hacer la suma con el 3 que me va a dar 5.5 y finalmente la suma con el 20 que me da va a dar 25.5 si no me equivoco entonces vamos a imprimirla a ver si es correcto 15.5 fíjense que el orden no es de izquierda a derecha simplemente porque si lo hiciéramos de izquierda a derecha diríamos 3 más 5 8 por 2 16 entre 4 4 más 20 24 es un número totalmente distinto por eso es importante conocer el orden de precedencia sobre todo cuando estamos transfiriendo una fórmula de de algún libro por ejemplo a otra a un programa hay un ejemplo por ahí déjenme ver si lo puedo encontrar rápidamente en algún en algún lado lo vi como un desafío mental que es este es 4 al cuadrado menos paréntesis menos 3 al cuadrado entonces otra pieza importante de la precedencia es los paréntesis y yo quiero que una de estas operaciones de manera específica se haga primero que lo que sería por su orden de precedencia puedo indicarla entre paréntesis entonces si yo aquí quisiera que se hiciera el 3 más 5 antes del 5 por 2 entre 4 voy a poner aquí paréntesis y esta operación se va a realizar primero después siguen los otros órdenes de precedencia entonces 3 más 5 es 8 lo voy a multiplicar por 2 porque es precedente sobre el resto de las operaciones 16 entre 4 4 más 20 24 ahí está el 24 entonces es muy importante que podamos ir por ejemplo aquí yo podría poner este paréntesis en este lugar en este lugar hagan como ejercicio pongan pausa el video y díganme cuánto daría esta operación sin ponerla en su replit para ver si les da lo que están pensando y regresen una vez que tengan el resultado perfecto entonces vamos a hacer las órdenes de precedencia yo pondría aquí obviamente primero están los paréntesis y paréntesis puede haber varios de acuerdo entonces aquí podría haber otro paréntesis que envolviera estos pero como están estos paréntesis primero vamos a ir haciendo resolviendo las operaciones entonces voy a mostrarles aquí cómo se va transformando esta instrucción en Python lo primero que hace es lo que está dentro de los paréntesis primero está el 3 más 5 lo voy a sustituir por un 8 luego está el 4 más 20 que es 24 entonces como quedaría esa operación sería así luego de estas operaciones acuérdense que tienen la misma precedencia en la multiplicación y en la división entonces podemos empezar haciendo el 8 por 2 16 entre 24 y ese va a ser el resultado de nuestra operación 16 entre 24 lo voy a imprimir aquí abajo para que veamos si efectivamente nos da el mismo resultado en ambos casos nos da 0.66666 este es otro de los temas que debemos considerar al momento de programar o codificar fórmulas que estemos utilizando para nuestros cálculos en el caso particular de esta operación nos dice cuál es el resultado de 4 al cuadrado menos entre paréntesis menos 3 al cuadrado se cierra paréntesis y aquí al momento de meter esto dentro de nuestro programa normalmente pensamos que un cuadrado de un número negativo es un positivo y es correcto pero en este caso el orden de precedencia hay que seguirlo al pie de la letra y el orden de precedencia es primero los exponenciales 4 al cuadrado y 3 al cuadrado después las multiplicaciones aquí podemos asumir que hay un menos 1 multiplicado por el resultado de esta primera operación ¿de acuerdo? entonces 3 al cuadrado por menos 1 entonces 9 por menos 1 es menos 9 y luego 4 al cuadrado es 16 negativo con negativo se vuelve positivo entonces 16 más 9 es 25 si metemos y codificamos tal cual está esta operación dentro de dentro de nuestro programa lo que nos tendría que dar es 25 y vamos a hacerlo entonces ¿cómo hacemos 4 al cuadrado? ya lo vimos 4 al cuadrado pues menos y se abre un paréntesis dentro de ese paréntesis está menos 3 al cuadrado entonces es menos 3 entonces es menos 3 al cuadrado vamos a definir toda esta operación la 25 como lo habíamos dicho ahora la parte pues difícil de este que llaman desafío mental es que para muchos este menos 3 este cuadrado podrían pensar que se le está aplicando al menos 3 y debería dar un positivo 9 para hacer eso dentro de nuestro programa tendríamos que haber puesto paréntesis aquí de tal forma que primero hace el menos 3 luego lo lo hago al cuadrado y eso da 9 y efectivamente 16 menos 9 da 7 vamos a correrlo y es 7 y esa es la otra opción que nos ponen por ahí este 7 este 25 y este 7 son como la parte que pudiera hacernos dudar pero es importante recordar el orden de precedencia y sobre todo en este caso saber que el menos 3 primero aplica el cuadrado en el caso anterior que teníamos y después aplica el menos perfecto pues vamos a continuar finalmente en el siguiente episodio vamos a tratar de hacer con todos los elementos que hemos ido recolectando hasta ahorita una pequeña calculadora de propinas y los espero allí para ver si les sale el ejercicio que vamos a poner los los a los 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 Gracias por ver el video.